Logramos también iniciar una ruta y discusión sobre las autonomías territoriales en Colombia. Nosotros estamos proponiendo un camino hacia la federalización. Y luego de los diálogos regionales que está llevando a cabo el gobierno, iniciaremos nosotros una serie de eventos y de discusiones que terminarán el 8 de mayo próximo, que se cumplen los 160 años de la Constitución Federal de Río Negro, para de ahí sacar un documento, que ojalá sea un proyecto de acto legislativo y llevarlo al Congreso de la República, donde se profundice la autonomía territorial y se inicie la ruta de la federalización en Colombia.